Lo último, Gaby. Se cierra la etapa de alegatos, juicio de vialidad, un juicio de obra pública que mantiene en expectativa no solamente política sino también social. El viernes, luego de las palabras de ayer de Luciani Mola, que ya contamos, y su rechazo a las nulidades planteadas, y el hecho de decir que no tiene nada más que agregar después de los nueve días de alegatos que entre ambos llevaron adelante desde el principio de agosto. El viernes, el viernes a la mañana, nueve y media de la mañana, el tribunal le concedió la palabra para que haga una réplica a Juan Villanueva, a la abogada de Lázaro Báez, quien es quien planteó las nulidades respondidas por Luciani y por Mola. Una vez que termine de hablar Villanueva, será mediodía, como ayer, que dijimos que era una jornada, el tribunal tiene previsto el mismo viernes o a lo sumo el martes, el lunes que viene es feriado, ya dará a conocer el próximo cronograma. El cronograma va a ser de la etapa de últimas palabras, todos sabemos, como siempre digo, es un derecho, no una obligación. En las últimas palabras va a haber varios por día, es decir, las últimas palabras no van a ser como los alegatos que tuvieron tres o cuatro días. En el mismo día le va a dar la palabra a tres o cuatro, porque son cortas las últimas palabras. Con lo cual, esto va cortando tiempos a lo que prevemos todos finales de noviembre, a lo sumo el primer día de diciembre, por lo menos resolución final en el caso de habilidad de obra pública.